Ahora, el minuto informativo. La generación de energía del Estado se desarrollará en un horizonte de cinco años, con inversión estimada en 39.700 millones de pesos, destacó el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo al inaugurar el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Los ayuntamientos de Teapa, Huimanguillo y Paraíso estarían trabajando obras de mala calidad, denunció Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, debido a que no cuentan con la supervisión de personas especializadas en la construcción de las obras. Anuncia el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, este lunes 30 de octubre dará inicio a la demolición del Senma. Además, recalcó que cuentan con todos los permisos para llevar a cabo la construcción del Parque Lineal en el malecón Carlos Amadrazo. De acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes se prevé un ambiente templado con posibilidad de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las subregiones del Centro, Sierra y Ríos, fuertes de 25 a 50 milímetros en la entidad. Búscanos en www.ahoratabasco.com